¡Suscríbete al canal! Bienvenidos un día más a este programa que compartimos con ustedes para hablarles del Ayuntamiento de Benalmádena, pero más que del Ayuntamiento, de la gestión que se desarrolla en favor de los ciudadanos. Y yo me gustaría decirles desde aquí que si ustedes tienen algo que aportar, si quieren que hablemos de algo en nuestro programa, pues también lo puedan hacer si es que hay algo que le preocupa de su municipio de Benalmádena. Hoy estamos en nuestro programa con la portavoz del PSOE, con Ana Cherma. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Encantada de estar aquí. Igualmente. Y yo la primera pregunta que tengo para ti, porque me ha llamado mucho la atención, yo he trabajado en una institución pública, como es la Diputación de Málaga, he trabajado con políticos, he trabajado dentro de la política, y lo primero que me llamó la atención cuando llegué a Benalmádena es que en un pacto de cinco partidos diferentes haya tan buena unión, haya tanta cohesión y os llevéis tan bien y que, bueno, cada uno lógicamente con su criterio, cada uno con su pensamiento y su forma de entender la política, pues lo cierto es que todos estáis por trabajar por Benalmádena y hay una cohesión dura de explicar fuera de ello. Sí, es dura de explicar, pero yo creo que el ciudadano lo está entendiendo en el día a día. Es cierto que el grupo socialista de Benalmádena y el partido socialista de Benalmádena estaba deseoso de que por fin la estabilidad fuera una realidad en Benalmádena y Víctor Navas, con el equipo que ha montado y sobre todo con las ganas y las políticas que ha hecho desde el principio de comunicación, de transparencia y de coordinación de un equipo más allá de su propio grupo político, realmente él es el responsable de que todo esto esté funcionando tan bien como está funcionando. No vamos a decir que no haya debate, no vamos a decir que no haya discusiones, evidentemente las hay, pero así es la democracia y probablemente con la figura de cinco partidos que en Benalmádena Víctor Navas ha conseguido montar y sobre todo mantener, gracias también a ese pacto que se hizo y que se publicó de estabilidad para Benalmádena, pues está consiguiendo que todos nos llevemos bien, todos estemos sacando la gestión hacia adelante y seamos ejemplos, yo me atrevería a decir que somos ejemplos para España. En un momento político tan distinto como el que estamos viviendo ahora, verdaderamente Benalmádena haber conseguido esto con el Partido Socialista y como no con Víctor Navas a la cabeza, pues es verdaderamente todo un logro. Yo lo comentaba la semana pasada precisamente en el programa, que para mí era un ejemplo lo que estaba ocurriendo en Benalmádena, llegar a este entendimiento entre cinco partidos, desde luego, es una cosa que no estamos acostumbrados y por lo tanto es un ejemplo. Cuando hablamos ya del tema del balance que podemos hacer estos cinco partidos cuando estamos en el Meridiano, en el Ecuador de la gestión, ¿qué balance podemos hacer? Bueno, sobre todo el balance yo creo que es positivo. Yo, igual que te he dicho hace un minuto y todos los ciudadanos, mis compañeros, todas las personas con las que yo hablo pueden incluso pensar que ahí otra vez está Ana con la estabilidad. Pero es tan fundamental lo que se ha conseguido con la estabilidad como ejemplo, no solamente como ejemplo, sino para sacar proyectos adelante, para ganar en credibilidad, sobre todo como pueblo, hacia el exterior, que es fundamental remarcar eso como principal hito. Que en dos años lo principal que podemos destacar es la estabilidad. Por supuesto que podríamos hablar de un montón de proyectos, que no solamente desde nuestro grupo, sino de los demás grupos, los otros cuatro partidos que forman parte del gobierno en este momento. Hay muchísimos proyectos muy interesantes, todos nacidos incluso desde la participación ciudadana que podríamos destacar. Pero indudablemente sin esa estabilidad no estaríamos aquí después de casi 24 meses, que es un hito para Benalmádena, después de casi 10 años de inestabilidad, es verdaderamente el principal logro que hemos conseguido como equipo de gobierno. Entiendo que después de donde venimos, de lo que ha pasado anteriormente, destaqueís el tema de la estabilidad, porque quizás es lo que necesitaba Benalmádena y que no se había logrado en los años anteriores. Sí, indudablemente. Además, el hecho de que haya estabilidad y de que haya tan buena sintonía en el petapartito está consiguiendo que las nuevas políticas las podamos poner en marcha, como puede ser la transparencia. La transparencia es un tema muy demandado por la ciudadanía y el hecho de que haya tan buena sintonía entre nosotros, que podamos hablar abiertamente de la gestión de todos nosotros, de los 15 concejales que formamos parte de este equipo de gobierno, gracias a la estabilidad y al saber hacer, o como le dicen los franceses, el savoir-faire de Víctor Nava, evidentemente es crucial. La transparencia, otro tema que está muy de actualidad en un momento en que tenemos que decirlo, Ana, los políticos no están bien vistos. A nivel nacional han pasado muchísimas cosas, han salido a la luz muchas cosas que no le gustan a los ciudadanos y por lo tanto la transparencia es muy importante para la credibilidad, para que el ciudadano crea en el político para hacer la gestión de su municipio. Sí, así es. De todas maneras, todo el mundo lo sabe, el Grupo Socialista y el Partido Socialista en Benalmádena desde siempre ha apostado por esa transparencia. De ahí la gran lucha en este sentido que en la legislatura anterior se llevó como bandera para que muchísima documentación y muchísimos expedientes se sacaran a la luz para saber, para entender qué estaba pasando y en noticias que están saliendo recientemente se está viendo. Que al haber llegado nosotros y al haber abierto cajones de alguna manera y al haber hecho las auditorías, se están sacando a la luz muchas de esas cuestiones que tú hablas, de esas corrupciones, corruptelas y amiguismos que siempre que no hay transparencia es muchísimo más fácil que se den y con esta buena sintonía que tenemos de poder llevar una gestión abierta y que cualquier ciudadano se pueda acercar a preguntarnos a cualquiera de nosotros primero a Víctor Nava sobre cualquier gestión o cualquier cuestión de la gestión que llevamos a cabo es fundamental. No sé, Ana, si quizás una labor importante que tienen que hacer ahora los políticos es dar confianza a los ciudadanos, el que los ciudadanos confíen en las personas que tienen en las instituciones. Creo que actualmente, ya hablo también a nivel nacional, vivimos en un momento en que la gente dice no voy a votar porque es que no hay nadie que me dé confianza. Tenemos que ganarnos la confianza de los ciudadanos. Indudablemente, pero yo creo que el municipalismo es un portal magnífico para eso porque la proximidad con el ciudadano, la cercanía, que pueda verte de cerca, preguntarte o irte por la calle y que vean que los que estamos llegando ahora a los nuevos puestos en la política municipal en este caso, vean que venimos con ganas no solamente de hacerlo de otra manera sino de sacar a la luz cosas que se han hecho muy bien, no solamente a nivel local sino, por supuesto, a nivel regional, a nivel de administraciones regionales y también a nivel nacional. Yo creo que al final es verdad que ha habido muchísima corrupción, yo creo que no voy a engañar a nadie cuando decimos que el Partido Popular es el que tiene el mayor número de casos de corrupción, eso está ahí, los titulares, yo creo que no es necesario abundar en aquello porque aquí estamos para hablar del municipio y de la gestión que nosotros traemos aquí, pero evidentemente esa cercanía hace muchísimo para que el ciudadano lo entienda. Has apuntado algo muy interesante y es verdad que quizás esa limpieza, digámoslo entre comillas, que hay que hacer de la política, tenga que nacer de los municipios, de esa cercanía, de demostrarle a las personas en el cara a cara que, mire usted, que nosotros estamos aquí para trabajar por el pueblo y que estamos aquí para luchar por el pueblo y no por otros intereses. Tal cual, tal cual lo dices, Ana. De hecho, el hecho de tener al político tan a la mano te permite tener no solamente noticias directas de tu ayuntamiento o noticias directas de la gestión que tu grupo político hace en tu municipio, sino que también te da la posibilidad de tener de primera mano información de tu consejero, información de tu ministro, información de cualquier político que nosotros como político municipal de nuestros grupos pues evidentemente también tenemos. ¿Por qué? Porque de nuestras propias agrupaciones, sin ir más lejos, nuestro propio compañero y secretario general, Javier Carnero, está ahora de consejero. Evidentemente nosotros tenemos noticias de primera mano de lo que está pasando, por ejemplo, en la Consejería de Empleo. Pero del mismo modo te digo que la buena sintonía que hay con otros consejeros, evidentemente por ser también de nuestro propio grupo, a nivel de bienestar social, podemos tener de primera mano noticias que le podemos dar a nuestros ciudadanos de cosas que se escapan de nuestras competencias como ayuntamiento, pero podemos traerles esas noticias y decirles vuestro consejero en Sevilla está trabajando también por vuestros intereses y os lo decimos porque hablamos con ellos, hablamos con ellas y nos cuentan lo que están haciendo y nosotros podemos llevarles también vuestras necesidades y vuestras inquietudes. Realmente el político de verdad, lo voy a decir así y que me perdonen los de alto stand-in, el político de verdad es el político que está a pie a tierra, que se encuentra con el vecino, que yo he ido por los pueblos, cuando trabajaba en la diputación iba por los pueblos para vangar al alcalde, alcalde que se me ha, la farola que tengo en la puerta de la casa no se ha roto, que se me ha roto la alcantarilla, ese es el político que vive la realidad del ciudadano. Eso es indudable, pero verdaderamente es un trabajo de equipo y del mismo modo que nosotros. Pero que vosotros que estáis pie a tierra sois los que podéis transferir a los que están más arriba. Lo transferimos y ahora también, por ejemplo, la Costa del Sol, que queremos llevar como bandera, que somos la Costa del Sol y que verdaderamente eso funciona de esa manera, las necesidades que un vecino tiene aquí también son las necesidades que tiene un vecino en Torremolinos, en Fulgirola o en Vélez Málaga. Y aunar esfuerzos desde lo municipal para conseguir mejores beneficios para nuestros pueblos, desde lo regional o incluso desde lo nacional, es fundamental. Pero la política municipal es preciosa. Está claro. Esa capacidad de poder hacer cosas por tus ciudadanos y por tu pueblo. Y verlo cara a cara. Efectivamente. Y luego que sale algo y el ciudadano viene y te lo agradece. O no te lo agradece, o te dice, oye, esto no ha salido también. O te da un tirón de oreja. O te da un tirón de oreja. Pero tienes ahí la posibilidad, y también lo hemos demostrado recientemente, que alguna gestión que tú haces, por supuesto, con toda la buena voluntad de colaborar con tu municipio y en ocasiones de colaborar con el mundo, con la provincia y con otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor no salen tan bien y hay que volver a sentarse, volver a compartir con los ciudadanos, escucharlos a ellos y también en determinados momentos modificar algunas gestiones, algunas decisiones o algunas políticas que estás llevando a cabo. Hablabas antes y apuntabas la costa de Besol. La importancia de la gestión turística, de recuperar el turismo, lo importante que es para este municipio y para toda la costa. Bueno, el turismo Benalmádena está verdaderamente despuntando. Estamos el tercer municipio en estos momentos por pernoctaciones. Bien es cierto que seguimos luchando por la desestacionalización, esa palabra que es muy complicada, que repetimos muchísimo los políticos y que es verdad que los grandes críticos, todos ellos que están ahora también en redes sociales, la usan para hacer sus pequeños chascarrillos, pero es la verdadera razón, realidad, que se encuentra en otra palabra u otra forma de expresarnos. Nosotros estamos encantados. Romper la estacionalidad. Romper la estacionalidad es fundamental. Hay que empezar por lo que ya tenemos trabajado, que es el verano, que es el sol y que es la playa. Pero nosotros como grupo apoyamos muchísimas otras políticas que van más allá de eso. Con la universidad, haciendo cursos de verano que nos sirven para que un público diferente conozca Benalmádena y venga en otras épocas. Cursos que se han llevado a cabo hace poco con la UMA. Y los cursos de verano, efectivamente, eso ha sido una gran apuesta de este equipo de gobierno y sobre todo del área de juventud, porque hay que fomentar la formación de nuestros jóvenes. Pero ya te digo, la estacionalización es fundamental romperla en Benalmádena y en toda la Costa del Sol podemos llevar a gala, disfrutar de un tiempo que desde diciembre a diciembre nos permite tener una variedad de turismo, siempre a buenos precios, ofreciendo buenos hoteles, buenas playas también en invierno y muchísimas opciones de ocio, principalmente para familias deportivas, que son lo que nosotros principalmente estamos fomentando en Benalmádena, pero también apoyamos otro tipo de turismo y también recientemente estamos haciendo iniciativas para que el colectivo LGTB también se sienta reflejado en nuestro municipio. Sí, porque antes éramos solamente sol y playa, pero ahora hay muchas más cosas que ofrecer, turismo deportivo, turismo de salud, pues hay muchísimas cosas que ofrecer. Y que Benalmádena las tiene. Y cultura, no hay que olvidar que Benalmádena, más allá de sus ferias patronales, que bueno, tenemos la suerte de que sean en el periodo estival y ya tenemos a los turistas aquí, pero a lo largo del año Benalmádena desarrolla muchísimas actividades desde mercados, mercadillos, los carnavales, la Casa de la Cultura está siempre llena de actividad en invierno y casi todas las actividades además son gratuitas o a un precio popular, porque verdaderamente las administraciones públicas y todas las cuestiones públicas de alguna manera son deficientes, pero porque tenemos que estar allí, apoyando la cultura y apoyando de alguna manera, sobre todo al principio, que el turismo se sienta acogido en Benalmádena y que con muy poco esfuerzo económico sobre todo, sepan que en Benalmádena pueden disfrutar de un fin de semana, de un puente o por qué no de las vacaciones de Navidad. Y además es muy importante lo que aportas de la cultura, porque de un tiempo a esta parte el turismo cultural ha subido muchísimo, antes como decía yo, la gente venía a la playa y poco más, ahora no, ahora el turista que viene a la Costa del Sol, que viene a Benalmádena, viene buscando otras cosas y el turismo cultural, bueno, pues entre ellas está subiendo muchísimo. Sí, en verano lo tenemos perfectamente cumplido, tanto el cultural como el de ocio está perfectamente cumplido, pero ya te digo que en invierno, no solamente con los museos que tenemos, con el centro de exposiciones, la Casa de la Cultura y todas las actividades que desarrollamos a lo largo del invierno, gracias al buen tiempo que hace, pues que todo el mundo, tanto extranjeros y sobre todo españoles, el turismo español es muy importante para Benalmádena, tenemos la proximidad de la estación de tren, tenemos la proximidad del avión y por supuesto las conexiones que tenemos por las autovías y las carreteras son fundamentales para que todo el mundo sepa que Benalmádena está abierta 365 días al año. Y el clima, que es maravilloso, yo recuerdo que en la época que yo trabajaba en la Diputación, Ana, trabajaba con Juan Fraile, decía, tenemos la suerte que el clima no se puede embotellar y llevarlo a otro lado, porque si no, no lo robarían, porque esto es la maravilla. Tendríamos que seguir esa reflexión y decir, lo que tenemos que hacer es que la gente embotelle su viaje y se venga aquí que lo tiene todo bien, bueno, bonito y también podemos decir que a muy buen precio. Afortunadamente. Hablabas antes del tema de los mercadillos, Ana, otra de las cosas que acababas de apuntar. ¿Estáis intentando controlar muy bien el tema de la venta ambulante en Benalmádena? Sí, la venta ambulante en verano nosotros somos conscientes de que es un gran problema, sobre todo para los comerciantes, en este caso de la Costa del Sol, pero es algo que estamos atajando con bastante intensidad, siempre siendo defensores de los derechos humanos, no podemos en ningún momento olvidar que las personas que desarrollan esa actividad, pues son personas como nosotros, han venido aquí... Que se están buscando la vida, además. Se están buscando la vida, pero evidentemente nuestra principal línea de trabajo es conseguir que nuestra costa no solamente luzca bella, sino que luzca tranquila y luzca segura. Y en ese sentido se está trabajando bastante intensamente también con la Policía Nacional. Ojalá ellos también tuvieran más efectivos, que son también grandes reivindicaciones que desde el grupo municipal y del equipo de gobierno le hacemos al ministerio, no solamente como municipio, sino como Costa del Sol, para que el Ministerio de Seguridad Ciudadana también dé más efectivo en la Costa del Sol. Porque es difícil que solamente la Policía Local, que además sus competencias son otras, y nosotros estamos trabajando intensamente en que las competencias de la Policía Local sean las que son y necesitamos, pero aún así estamos trabajando intensamente con la Policía Nacional para que esa venta ambulante desaparezca o por lo menos tenga la mínima incidencia posible, sobre todo en nuestro paseo marítimo, en nuestras playas y en nuestra costa. Está claro que hay que velar por esas personas, pero también hay que velar por el turista, porque es que vivimos de ellos. Claro, en nuestro turismo. Y ya te digo, Javier Marín, el concejal de seguridad, vigila eso desde muy cerca y con mucha intensidad, mano a mano con los empresarios. Y ya te digo, la Policía Nacional hace no mucho, han hecho una gran redada y han recaudado, vamos, han confiscado muchísimo material en ese sentido, pero es algo que está ahí, que hay que seguir trabajando en ello, y que no por estar intensamente va a desaparecer, pero esperemos poder ir paliándolo verano a verano. Claro que sí, porque ahora cuando llega el verano se multiplica la población en Benalmádena, y no es fácil controlar todo esto. No es fácil, no es fácil. Verdaderamente, hace poco además se ha aprobado una PNL en la Junta de Andalucía, y nosotros vamos a traer seguramente alguna moción al respecto, de que los municipios necesitamos ayuda en ese sentido. Necesitamos que nos dejen en los meses estivales poder contratar a más personal, poder dedicar más recursos económicos a la protección de nuestras costas y a la seguridad ciudadana, porque el turismo es nuestro motor, es nuestro motor económico, estamos luchando de nuevo por la desestacionalización, y eso implica otros sectores también, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es cuidar el turismo y mantener que Benalmádena no sea la tercera ciudad en pernoctaciones, sino a lo mejor poder llegar a la primera. Sería ideal, eso sería ideal. Sería ideal y se nota, se nota la calle. Las calles están llenas de turistas, paseándose, comprando, consumiendo, y cómo no, cuando llegan a sus casas hablando bien de Benalmádena. Por supuesto que sí. Ana, ¿y los próximos proyectos que tenéis en mente, qué os preocupa ahora mismo más del municipio? El verano, lógicamente, lo tenemos encima, pero pasará. ¿Qué os preocupa ahora mismo que tenéis que conseguir? El próximo reto. Bueno, principalmente se está trabajando muy intensamente, porque sin fondos económicos no hay inversiones, entonces se sigue trabajando intensamente en poder tener ese superávit, el concejal de Hacienda ya desde el año pasado hemos conseguido bajar la deuda de Benalmádena, que estaba en más de 120 millones, y probablemente a final de este año estemos ahí sobre los 70, yo creo que es algo fundamental, y eso nos ha permitido sacar esos 10 millones el año pasado, el año que viene también podremos poner a disposición de las inversiones que necesita Benalmádena, otros tantos, y en ese sentido pues las inversiones, el paseo marítimo, poder arreglarlo, poder arreglar otras instalaciones municipales, en el sentido de las inversiones y sobre todo de arreglar todo nuestro litoral, es fundamental, nuestro litoral, de nuevo, para el turismo, y para eso no solamente el dinero que nosotros podemos liberar, sino también conseguir la colaboración de Diputación y de la Junta de Andalucía. Claro, porque los municipios como Benalmádena, que son municipios no muy grandes, necesitan del apoyo de otras instituciones. Es fundamental, es fundamental, de hecho, por ejemplo, nos han oído hablar mucho del proyecto del Puente de la Leala, para poder unir los dos municipios, y eso Benalmádena necesita la colaboración de Torremolinos, que la tenemos evidentemente, pero la Diputación, siendo nosotros municipios turísticos de la Costa del Sol y de Málaga, pues la Diputación también estaría bien que nos echara una mano en ese sentido, para nosotros, pues hacer el mejor uso de los fondos que ponemos en marcha para las inversiones, poder conseguir gestionarlos de la mejor manera, y que Diputación también aporte alguna cosa a este municipio de lo importante para Málaga. Por supuesto que sí, aunque la Diputación vela por los municipios más pequeños, pero bueno, también por los municipios como vosotros, todos tenéis derecho. Evidentemente, evidentemente, un poco para todas. Y no puedo dejar, teniéndote aquí a una militante del Partido Socialista, no puedo dejar de hablar del momento que estáis ahora mismo viviendo, y es que estamos de Congreso, y acaba de celebrarse el Congreso a nivel andaluz, y próximamente se va a celebrar a nivel provincial, se va a celebrar con vistas a elegir a un nuevo secretario general provincial, porque ya Miguel Ángel Heredia ha anunciado que no se va a presentar, lleva nueve años, si no me equivoco. Lleva nueve años, nueve años, yo creo que es importante, sobre todo, resaltar, yo creo, lo importante de los actos democráticos de nuestro partido. Por supuesto. Esa participación interna, esa democracia con el voto, y sobre todo con la pluralidad de ideas que se están llevando a cabo ahora mismo, y se están debatiendo en todos los foros, como tú bien has dicho. Hemos empezado por el nacional, el regional, y ahora después de las vacaciones políticas de agosto, empezaremos por las de aquí, de Málaga. Y es importante, es importante destacar todo eso, y claro, aquí se están empezando a salir a la palestra, algunos de los compañeros que tienen ese interés en sacar lo mejor de nuestro partido a nivel provincial. Todos sabéis que José Luis Ruiz Espejo ha dado ya su interés, el paso adelante, esa expresión que nos gusta tanto. Tenemos a otros compañeros que también lo han hecho, por supuesto, todos los compañeros tienen, no solamente los que lo han hecho, sino los que seguramente también se lo habrán pensado. Nosotros somos un partido abierto a escuchar las ideas de todos los compañeros y al debate, pero lógicamente José Luis Ruiz Espejo, con ese bagaje político que tiene, ese currículum, y ese saber hacer y esa experiencia, es fundamental que esté ahí dando el paso. Soraya, pues también es importante que esté allí para demostrar que las mujeres tenemos que estar también... ¿Alcaldesa de Benauján? Alcaldesa de Benauján, indudablemente, ese, digamos, gran pueblo, pero es importante que las mujeres también, y nuestro partido como gran abanderado de la igualdad en ese sentido, que Soraya también haya dado ese paso, y como no, Nacho López, de momento no ha dicho más allá de unos carteles que están apareciendo, y compañeros que también están apoyando su candidatura, entonces yo creo que es importante esa pluralidad y esos procesos democráticos de nuestro partido. Y desde aquí, suerte a todos, y como diría que él, a partir de septiembre nos vemos, y que los que tengan mejores currículum, como yo creo que queda sobradamente dicho, pues que tengan ese paso adelante, los sigan alimentando, y tengan la suerte de poder abanderar nuestro partido. Yo no me debería mojar en estas cosas, la verdad, porque soy la presentadora, no tengo por qué mojarme, pero como conozco personalmente algunos de ellos, pues lógicamente yo no te voy a decir si es mejor político o peor político, que también sé que lo son, pero José Luis Ruiz Espejo es una maravillosa persona, es un hombre que se puede dialogar con él, es maravilloso, y bueno, yo te quiero aportar ese conocimiento personal que tengo de él, sé que trabaja muchísimo, lleva toda su vida trabajando en el Partido Socialista por los Ciudadanos, actualmente es el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, y bueno, pues creo que es una gran persona, también conozco a Soraya, que también es una gran persona, también es muy buena persona, y también ha trabajado mucho desde su pueblo, pero es cierto que, bueno, pues que José Luis es un hombre que tiene un bagaje muy importante. Eso queda dicho y queda demostrado, José Luis sería una gran ganancia para nuestro partido a nivel provincial. Pues yo estaría hablando contigo aquí toda la noche, Ana, porque creo que hemos sintonizado muy bien las dos, Ana, pero vamos a tener oportunidad en muchas otras ocasiones de poder seguir hablando de Benalmádena, de la Costa del Sol, y de toda la labor que estáis desarrollando también desde este municipio, y yo estoy totalmente, bueno, pues anonadada con esa cohesión que habéis conseguido entre los cinco partidos de Benalmádena. Solo os deseo que sigáis trabajando por Benalmádena y que pronto me puedas contar muchas más cosas. Bueno, muchísimas tendremos siempre, siempre tendremos muchas, y sobre todo volver a remarcar esa estabilidad que es fundamental para Benalmádena, para que podamos estar aquí sentados hablando de todos los proyectos que llevamos a cabo, los que hemos finalizado y los que tendremos a partir de ahora. Muchas gracias, Ana. A vosotros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos, por escucharnos, y la semana que viene, ya lo saben, volvemos a estar aquí para seguir hablando de Benalmádena, de los ciudadanos de Benalmádena, y de la política de Benalmádena. Que sean muy felices. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!